Bienvenidos a otro programa de Cocina con Chichita Hoy les vamos a ofrecer una receta exquisita de arroz a la chichita Bueno, vamos a... vaya poniendo el plano ahí con los ingredientes Entonces vamos a empezar Vamos a empezar Primero que nada, vamos a ir colocando ¿Qué ha sido primero? ¡Dale! ¡La olla! Primero, vamos a agarrar la olla Interactando con las personas del público Vamos a preguntarle ¿Qué olla hay que usar para desarrollar esta exquisitez de comida? ¿Público? ¿Esta? ¡Dale! ¿Esta? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! El público, la verdad que me encanta que me sigan todos los sábados Me encanta que me sigan todos los sábados Bueno, vamos a colocar la ollita arriba... No, no puede estar en esta Arriba de esto Colocamos esa ollita ahí... Luego ponemos el agua No, 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 no... El arroz... ¡El arroz! ¡Muy bien! ¡Atenta el público! Aquí está el arroz porque lo tenemos en esta Entonces... ¡Tale! Colocamos... ¡El arroz! ¡Jeje! Ponemos... El aceite... Aquí está el aceite El aceite... Este tiene que ser... De soja Ponemos el aceite de soja en la olla El público me dice... ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo público! ¡Cachín, cachín! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Está, está! ¡Está! 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 Entonces colocamos la olla en este sector... Porque en este no... A fuego lento y moderado... Para que el arroz vaya agarrando temperatura... Bueno... ¡Jeje! Toma, toma Entonces el arroz... Prendemos esto, por supuesto... Prendemos esto... A fuego lento y moderado... Así... Prende... Ojo que no se queme, ¿no? Ponemos en este sector de la cocina... Y vamos tomando... Dándole tiempo para que el arroz, ¿no? Se vaya cocinando... Moderadamente... Entonces vamos a poner... Dos... Puñaditos... ¡No! ¡Una taza! ¡Una taza! ¡Una taza de arroz! ¡Una taza de arroz! ¡Una taza de arroz! ¡Esta taza de arroz! ¡Esta taza de arroz! ¡Esta no! ¡Muy bien! ¡Esta taza no! ¿Cuál? ¡El plástico! ¿Dónde está la taza de plástico? A la que esta cocina... ¡Esta taza de plástico! ¿Cuál de las dos, público? ¡Esta! ¡Muy bien! Porque es del mismo... Entonces... Colocamos en esta taza... Sencilla... Un... Un poquito, ¿no? Un poquito de arroz... ¡Chil! Lleno... Lleno de arroz... Hasta... Al ra... Arroz al ra... Tiene que estar al ra... Al ra así... Entonces... Mientras el aceite se quema... ¡Ya, ya, ya! Hay que colocar así... Colocamos el arroz... Revolver... 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 Abajo... 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 No... Es madera... Es madera... Esta... Cuchara de madera... Que siempre tenemos las herramientas a mano... Y revolvemos... 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 Revolvemos moderadamente... Hasta que el arroz... A la red temperatura... Revolvemos... Revolvemos... Que el arroz... Va tomando... Va tomando... Textura... Buscamos... En el sector... Cubitos... Un cubito... No... A ver el público... Si sabe dónde están los calitos... Acá... Ahí están los calitos... Vamos a buscar... Tiene que ser... Caldo de legumes... De carne... De carne... De carne... Para hacerle el arroz... A la cachilla... A la chichita... No... Es mejor el caldito de carne... Esto lo vamos dejando por aquí... Para tenerlo a mano... Porque siempre hay que tenerlo... Revolve... Revolve... Mientras el arroz se me quema... Vamos pensando... Prendemos el extractor... Prendemos el extractor... Van a sentir un... Brrr... En sus cabezas... En sus cabezas... Si... No... Pon el agua allá... Y ahora... Como bien dice el público... Vamos poniendo... Un... Depende... Ya teníamos el agua caliente... Entonces la colocamos aquí... No... Medila... El agua está medida... Hay dos tazas acá... De agua... Porque ya lo habíamos hecho antes... Ya lo habíamos hecho antes... Ya lo habíamos hecho ahora... Entonces... ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Ahhh! Igualmente... ¡Ay! ¡El agua! Me estoy quemando... La puta que nos parió... Como vemos... No es nada fácil... Esta receta... Pero bueno... Hay que poner... También uno... De... De sí mismo... ¿No? Para... Para desarrollar esto... Esta... Esta receta... ¿Se está quedando? No... No revuelvan el arroz... No hay que revuelven... Nunca revuelvan el arroz... Esto estoy haciendo... No lo... ¿Por qué? Pregúntenle a un... Doctor... Entonces... Así... Ahora... Agarramos... La esponja... Y no hacemos nada con eso... La colocamos aquí... Sal... La colocamos aquí... ¿Qué tenemos que hacer? Ahora... Colocar la sal... La sal... Como bien saben... Hay que colocarla... Totalmente... A gusto... Sinceramente... No sé dónde... El... 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 Lo... Sal... El... 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 Y... El... Nos pensamos... No, perdón... Perdón... El... Perdón... Pero bueno... Pero bueno... Aquí está la sal... Mirá... Nunca... Nunca... Cometan el... Error... Un... Horror... De poner sal... No, no, al adiós que te criaste, nunca, siempre colocamos en un puñado, un puñadito de sal, depende, sal moderada a gusto, al rag, si tiene que ser sal al rag, si, entonces colocamos la sal, de manera que se disperse automáticamente y elocuentemente con el arroz, si te queda pegada la sal, caldo, caldo, ya. Este caldo, que lo hemos utilizado para nada, ahora lo colocamos entero, público, o la mitad. Cortalo. Lo cortamos a la mitad. No, con la mano. Lo cortamos con la mano. Lo cortamos con la mano, más o menos así, y ¿qué hacemos? Lo tiramos para la olla, para que se disperse todo. Entonces revolvemos un poquito ahí para que el caldo se vaya ahí. No se revuelve. No se revuelve, pero bueno, está. Cerramos esto. Está. Y mientras la señorita secretaria les va pasando los ingredientes, nosotros de aquí nos despedimos. Esto fue un gusto compartir esta receta con ustedes y espero verlos pronto. Muchas gracias. Saluten. Si lo viste, le voy a tirar ahora. No, no se me agarran. Dale. Una taza de arroz. Dos tazas de agua. Un puñadito de sal. La mitad de un cubito. Cortada con la mano. Y otra cosa es que se les antoja poner. Yo no. Aceite. El aceite y lo tienen que reboner antes. Gracias.